Gracias, para ti Rubí Rubí Ahora más que nunca Solo para ti, Chereguía Gracias, amor Oye, Rubí Gracias, cariño Por haberme amado Por los buenos tiempos Que pasé contigo Gracias, mi vida Pero antes de irte Decidete Sin mirar atrás Dime más, ¿qué haré? No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si me vas, ¿qué haré? Me está partiendo el alma Pero venía Solo venía Rubí Para Rubí Para Noemí Para Nequero y Cheneguía Para Beatriz, Gisela, Leonardo Y ahora estoy tomando Por su partida Amor Gracias, cariño Por haberme amado Por los buenos tiempos Que pasé contigo Gracias, mi vida Pero antes de irte Cuando a ti me sirvete Sin mirar atrás Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma Pero venía Solo venía Solo venía Y ahora que te encuentres La compadre Tienes una salida Tienes una salida Tienes una salida Por haberme amada Por haberme amado Por los buenos tiempos Que pasé contigo Gracias, mi vida Pero antes de irte Cuando a ti me sirvete Sin mirar atrás Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma Pero venía Solo venía Que me gana Que me gana mi vida Sin ti Que no se brasa, mi hijita Que la vida Por eso no es normal De cantina en cantina Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma Pero venía Solo venía Corrías, amor Y ya llorarás La comida no sonó Iguaruachi Ay, espero que el sabor La gente nieve, nieve Para huelta En Senayla Eva, Yuli La cuacabina Cochahuayco ¡Gracias! Se da el libro De esta hermosa melodía Y le inserta De la profesión Número 22 De la Academia Nueva Estrella El libro Gracias.